Y más gente llega y siguen asumiendo más gente, pero eso no reconoce el gobierno tampoco eso. Con comedores cerrados por falta de pagos de desarrollo humano de la provincia de Jujuy, con niños y abuelos sin un plato de comida, crece la incertidumbre entre las cocineras de Palpalá por las disposiciones del gobierno. Estamos en el comedor Tacita Solidaria, ustedes pueden observar las puertas están cerradas. Hace más de 15 días esta situación no tiene nada resuelto con respecto al pago de los proveedores y los niños y los abuelos que concurren a este lugar están sin un plato de comida. Tenemos las distintas situaciones en los comedores, una es esto del tema del retraso en el pago y otra es de que ellos quieren pasar a un plan donde el mismo ministerio absorba o pague a los proveedores. Cuando nosotros sabemos que eso es una situación muy problemática hasta para los comedores escolares, cuando no le pagaron, hay montones de proveedores o pequeños y medianos empresarios comerciantes que no pudieron absorber los costes y se fundieron. Pero nosotros estamos cocinando para 150 chicos y nosotros nos pagan por 115 chicos o nada más. Y bueno, de ahí si nos llegan a dar los proveedores van a quedar, digamos, 35 chicos sin poder recibir el almuerzo. Pero lo que más resuena en estas semanas es el anuncio del sistema de proveedores, metodología por la cual se dejarían a niños fuera de los comedores barriales. Y ahora nosotros a pesar de que venimos funcionando casi hace 18 años los comedores, quieren pasarnos a este sistema que es de que ellos te mandan el proveedor directamente. Esto es una problemática porque así como no sabían o no pagaban en la escuela, va a pasar lo mismo en los comedores barriales. Nosotros nos oponemos y creemos que la forma más efectiva que viene dando resultado, a pesar de la miseria que dan por chicos, ¿no? Que dan 14 pesos. Sí, buenos días. Exactamente eso es lo que ellos están para hacer el gobierno. O sea que los chicos mentalmente van a recibir la cantidad de los que mandan de allá y los otros ya no van a recibir también, no va a alcanzar. Pero lo que más señalan las cocineras es que el problema central sigue siendo que la gente más vulnerable vuelve a quedar entre las estrategias desafortunadas de gente que no entiende de pobreza. El problema es que para mí esto de los proveedores y la promesa de que te van a dar mercadería es irreal, ¿no? Lo cumplen ahora con los merenderos infantiles, ¿sí? Imagínate si lo van a cumplir absorbiendo la cantidad de chicos que tienen que absorber de los comedores, ¿no? Eso, o sea, y aparte de eso, te limitan el tema del cupo sabiendo la necesidad que hay en los barrios. Vamos a ser nosotras, sí, nosotras, nosotros tenemos que dar la cara. Pero ellos no, ellos vienen, nos exigen que nosotros demos la cantidad que tenemos el cupo, nada más, los 115 chicos, nada más. Y los dos chicos con hambre. Y bueno, ahí está, para que se demos cuenta cómo es el gobierno. Por ahora, el contexto pandémico y la pandemia económica siguen golpeando a los vecinos. La falta de trabajo y la concentración en las próximas elecciones por parte de los funcionarios dejan ver cuánto le interesan las personas en estos tiempos, donde el amor al prójimo cada vez deja muchas interpretaciones. La falta de trabajo y la concentración en las próximas elecciones por parte de las próximas elecciones por parte de las próximas elecciones por parte de las próximas elecciones. Gracias.